Enseguida los detalles de esta tocante como reflexiva historia. Ahora hasta tribunales, lo que hasta hace poco parecía imposible, Ericko Galeano fue trasladado al retén de la Guardia de los tribunales, esposado. ¿Cuál es la determinación de fondo? Contanos, Juan Carlos. ¿Qué tal, Roberto? Saludos para vos, para los compañeros y los televidentes de IDM. Y prisión domiciliaria, arresto domiciliario para el senador Ericko Galeano. Él tiene que ir a quedarse en su casa, en su residencia, en la ciudad de Capiatá, todos los días, excepto los miércoles, que tiene un permiso especial para ir hasta el Parlamento. De 5 a 20 horas él puede ir hasta la sede del Congreso para trabajar. Es lo que decía el juez Gustavo Amarilla. Pero primero vamos a ver el momento en el que ingresaba Ericko Galeano a la zona del cuarto piso, aquí de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Él se mostraba bastante afable, conversó con nosotros un momento, dijo que en ningún instante él pretendía volver a chicanear o, de algún modo, evitar esta audiencia. Vamos a escuchar lo que decía Ericko Galeano a su llegada. Ustedes como investigadores deberían mirar la carpeta fiscal también, como está actualmente. ¿Se mantiene el pedido de prisión pregativa? Yo no puedo hablar por los fiscales. Pero hay una insistencia con relación a eso. ¿Sería como para sacarle del Senado o no, Senador? Es una cuestión que se va a dilucidar por el camino. ¿Hoy no van a evadir nada? ¿No van a presentar? No, no, no. ¿No van a suspender? No, no, no. En realidad, cuando uno se va a un médico, hacer lo que el médico le dice, ¿verdad? En este caso, yo hago lo que dice mi abogado. ¿Dóctor sabe que hay un planteamiento para su censión? No, sí, no, no, no. ¿Y el seguidor de la fiscalía se mantiene en prisión pregativa? Y eso vamos a ver en el momento. Tengo entendido que sí. En el momento de la audiencia vamos a debatir. Y vamos a plantear lo que corresponda a la audiencia y después de la audiencia vamos a explicar todo. ¿Va a salir limpio todo de todo? Esperemos que todo salga bien. No, 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 en absoluto. Por eso les digo que ustedes son investigadores también. Vean en la carpeta fiscal actualmente cómo está para ver si hay asociación criminal o enriquecimiento o lavado de activos. Investiguen. ¿Ustedes hablan de persecución política por parte de quién? Me ratifico en eso, en todo lo que había hablado. ¿Por parte de quién sería la persecución? Ustedes ya saben, que saben, tienen nombre y apellido. Bueno, siempre espinoso pasillo tribunalicio para muchos. Juan Carlos, ¿y qué es lo que sostuvo el magistrado a María Arnica en su determinación? Él explicaba algo que llamó bastante la atención que tiene que ver con la postura del fiscal Néstor Coronel. Ustedes recordarán que Ericko Galeano fue imputado en mayo de este año por Demi Junpack y Silvio Corbeta. Y ambos habían solicitado la prisión preventiva del senador por obstrucción a la investigación y también peligro de fuga. Finalmente, el fiscal Néstor Coronel, a quien le quedó la causa, luego de la recusación de aquellos dos, finalmente pidió el arresto domiciliario. Fue el propio fiscal el que solicitó el arresto domiciliario, ya que la defensa había pedido libertad ambulatoria, digo bien. Pero finalmente el juez se decantó al pedido de la fiscalía. Bueno, el arresto finalmente de final. Cuidado, cuidado. ¿A qué? ¿Se cayó? No, eso es todo. Sobre la base de ofrecimiento de fianzas reales, dos inmuebles importantes de propiedades de sus hijas biológicas que están presentes acá, por valor de 10.000 millones de guaraníes, ambas, sumadas las dos, ¿verdad? El Ministerio Público, ante esa posición, señaló de que se rectificaba del pedido de prisión preventiva, o se allanaba, como quieran llamarla, a la pretensión, pero en lo que hace arresto domiciliario, no de libertad ambulatoria. Señaló el fiscal interviniente que, revisada la investigación, la misma avanzó mucho, ya están a cuatro meses de que se inició ella, faltan dos meses más. Dijo el fiscal coronel que las diligencias están bastante desarrolladas y que en esa inteligencia para el Ministerio Público, ese inicial peligro de fuga y de obstrucción se ha desvanecido. En ese sentido, el fiscal solicitó, se allanó exclusivamente a la figura del arresto domiciliario, aceptando las fianzas reales ofrecidas sobre la base de que son inmuebles de mucho valor, libre de gravámenes, contasaciones, ¿verdad? Y, bueno, en esa circunstancia, cuando el propio Ministerio Público, titular de la acción, me está diciendo de que ellos sostienen que no hay peligro de fuga y de obstrucción. Bueno, se puede deducir, Juan Carlos, que lo que sugiere el juez es que la defensa de Arico Galeano encontró un fiscal a la medida. Es lo que llama la atención realmente, decían un fiscal, que vaya de acuerdo a las pretensiones de Arico Galeano, porque tampoco puso ninguna objeción cuando solicitaron de que vaya a los miércoles a sesionar. El fiscal dijo que no tenía absolutamente ningún problema, aceptó las fianzas reales que presentó la defensa de 10 mil millones de guaraníes, que son propiedades de las hijas biológicas, decía el abogado Cáceres, con respecto a una de las propiedades de 6 mil millones, la otra propiedad de 4 mil millones. Él fue llevado hasta el retén esposado, ya posteriormente salió por uno de los pasillos del Palacio de Justicia, ya fue enviado rumbo a su residencia en Capiatá, en donde a partir de ahora debe guardar arresto domiciliario. Bueno, es uno de los tantos políticos que en los últimos años finalmente se retiran de esta manera, sea rumbo a Tacumbú, a la agrupación especializada, en su caso a Capiatá, su residencia. Pero, Juan Carlos, más allá de lo que podría a futuro significar una condena, una sentencia, esa foto finalmente para alguien de mucho predicamento, esos registros fílmicos sin dudas erosionan y mucho en cuanto a lo que hace a la imagen pública. Dale, hasta otro momento. Buen trabajo.